Pamela Franco revela si se encuentra o no embarazada de Cristian Cueva y si es que será su nuevo manager. Pamela Franco está en el ojo de la tormenta pública desde hace varios meses y más aún si no confirma su relación con Cristian Cueva. Esta vez tras algunas imágenes de algunos programas de televisión se podía observar claramente que Pamela Franco tenía un vientre bastante abultado y aunque muchos alegan que sería por las chelas que se manda con Cristian Cueva, Pamela Franco decidió reaparecer mediante sus historias de Instagram y evidenciarse sin nada de barriga, es de esta manera que al menos por el momento intenta ocultar si está o no está embarazada, sin embargo ella acaba de destituir a su manager y las cámaras de América hoy le preguntaron directamente si el reemplazo sería Cristian Cueva y así respondió Lo importante es que todo, o sea, llegue a buen puerto porque esto es mi trabajo, es lo que yo me sacrifico todos los días, entonces para mí es algo muy importante y de seguir trabajando que es lo más importante. Que Cristian iba a mandar, no sé de dónde me sacan, de verdad que tienen, América hoy tiene un mal sapo, que deberían cambiarlo. No, es que no, no tiene nada que ver conmigo mi trabajo, mi trabajo de música, o sea, de dónde sacan. Yo sé que tú, de todas maneras, si yo tengo un nuevo manager, de todas maneras, ya sabrán. Pamela Franco se muda a Santiago de Surco junto a Cristian Cueva, pareja estaría pagando 1.500 dólares mensuales. Nuevo nidito de amor, hace unos meses en el programa América hoy, Janet Barbosa reveló que le había llegado la información que Cristian Cueva y Pamela Franco estaban buscando su hogar y es así como ayer 10 de octubre se han evidenciado las imágenes en el programa de Magali Tevela Firme de cómo ha sido la mudanza de la casa de Pamela Franco en San Borja para mudarse a Santiago de Surco. Y es que al parecer la cumbiambera quiere empezar de cero esta nueva etapa, pero se habría llevado también el colchón donde dormía junto a Cristian Domínguez. Pamela Franco se mudó a un departamento que está en una avenida principal donde la mensualidad es aproximadamente de 1.500 dólares y es un departamento con 2, 3, hasta 4 cuartos. Y al parecer este sería el nuevo nidito de amor de la pareja y es que estamos completamente seguros que en menos de una semana vemos el carro de Cristian Cueva ingresando a este edificio. 130 metros, 240 metros, el departamento entre 2, 3 o hasta 4 dormitorios pueden tener. Está entre 1.200 dólares mensuales y 1.400 dólares mensuales.